Bueno, bien, saludos para usted y todos los que nos están viendo en este momento. Decirle que desde ayer, horario 3 de la tarde aproximadamente, comenzamos a vivir un momento un poco complejo en la provincia, teniendo en cuenta que nos quedamos solamente con 9 M agua servido, el resto estaba apagado. La causa fundamental, el déficit de combustible en la generación distribuida en las provincias orientales, que no fue posible llegarle con el combustible, provocó ese incremento del déficit como tal en el oriente completo, no solo en la provincia de Granma. A medida que fue incrementando, fue cayendo el pico nocturno, la demanda va subiendo, el déficit se hace mayor. Hubo un momento crítico a las 10 y 20 de la noche aproximadamente, donde nos vimos la obligación de apagar la totalidad de la provincia de Granma, bueno, el oriente completo. De Camagüey para acá nos quedamos oscuros totalmente. Ya a la media hora comenzó a bajar la demanda, se empezó a cerrar poco a poco la carga hasta donde se pudo. La situación se mantiene por ahí. Ayer se apagaron 1.540 MW en el país, hoy se pronostican 1.300 y tanto. Un escenario parecido, aunque el combustible viene rodando hacia las provincias orientales, no ha llegado. O sea, la situación por ahí debe ser similar a la de ayer. Ya en este momento tenemos 84 MW afectados, apagados, y solamente 12 con servicio eléctrico. Son buenos, es temprano en la tarde, a medida que vaya cayendo la noche, como la demanda va subiendo, lamentablemente tenemos que seguir apagando y puede que lleguemos al mismo punto que vivimos ayer, de un 0 MW servido en la provincia. Ahí nosotros hemos tomado como política, con esos 9 MW con servicio, rotarlo de tal manera, una hora, dos horas, de manera que cada cual, cada circuito le llegue un momentico de corriente y pueda hacer algo en la vivienda, dígase comida, merienda, y prepararlo lo indispensable. Ya en la madrugada bajamos una hora y ya después, lamentablemente, apagamos totalmente. Hoy comenzamos con 6 horas de apagón, 3 de corriente, teniendo en cuenta que teníamos 2 tercios de la provincia afectada, ya en este momento es diferente. Nada, prepararse para ese momentico que nos llegue el servicio eléctrico, aprovecharlo el máximo, si hay que aprovecharlo, va a ser una noche compleja, compleja, difícil. Va a haber circuitos que van a llegar a 9, 10 horas de apagón, porque no hay manera de darle servicio con anterioridad, o sea, no hay manera de minimizar ese tiempo de afectación, porque depende de lo que nos pueda servir la generación que tenemos disponible. En el oriente, como decía, es crítica. Tenemos afecto en unos limitados, solamente 180 MW. Tenemos fuera Nuevita 4, que eso es en Camagüey, tenemos fuera una máquina de rente en Santiago, la 5 está de mantenimiento, en el occidente tenemos quiteras fuera, que todavía no se ha incorporado, ahí aunque se le hizo una prueba, dio un problema en la excitatriz del generador y no pudo entrar. Y unido a eso, todas las unidades que conocemos que están fuera, ha propiciado este momento amargo que estamos viviendo, pero del cual vamos a salir pronto. Raidel, ¿se han priorizado objetivos económicos, claves y sociales, dígase hospitales e industrias? Positivo. Cuando le dije que estuvimos apagados totalmente la provincia, ahí no incluí, por supuesto, el hospital. En todo momento, se garantizó el servicio al hospital Celia Sánchez en Manzanillo y Carlos Manuel de Cepre en Bayán. Muchas gracias.